Debo reconocerte que me encantan las hamburguesas. ¿Pero le darías de comer una hamburguesa a una cabra? ¿Y qué tiene que ver esto con la metodología cliente céntrica? Quédate un minuto conmigo que te lo voy a contar. Imagina que un buen amigo tiene que cambiar de país y tiene como mascota una cabra y te pide que te la quedes porque claro, se irá a vivir lejos. Lo primero que tienes que hacer, si no quieres que se te muera, es investigar qué come una cabra. Lo primero que tendrías que hacer es, por ejemplo, una investigación por internet y llegarías a la conclusión de que deben tomar una dieta rica en vitaminas, fibra y minerales de origen vegetal porque son herbívoras, por lo tanto, no comen hamburguesas. Esto que te puede parecer obvio es lo que hace que el 95% de las empresas de nuestro país muera antes del décimo año de vida. En definitiva, ofrecen cosas que sus clientes no quieren comprar porque no han investigado qué es lo que desean su cliente rentable. Cuando no investigas quién es tu cliente rentable y cuáles son sus gustos y deseos, corres un alto riesgo de que tu empresa muera. La empresa cliente céntrica lo primero que hace es investigar quién es su cliente rentable, cuáles son sus gustos y deseos y a partir de ahí diseñar una experiencia que lo deje sorprendido. ¿Por qué lo hacen? Porque esto provoca recompra y recomendación. De esta forma, las probabilidades de éxito se disparan. Te invito a que hagas justo esto. Ya verás cómo transforma tu empresa y sobre todo tu cuenta de resultados. Conocer a tu cliente rentable es fundamental para el éxito de tu empresa. Así no intentarás darle de comer una hamburguesa a una cabra. ¡Hasta pronto! Si te gustó este vídeo, suscríbete, compártelo y dale a me gusta. Y si tienes algún tipo de duda, escríbemela abajo y estaré encantado de responderte. ¡Hasta pronto!